Cada pueblo, cada ciudad, cada destino turístico tiene sus fortalezas y Trujillo las tiene. Y con todo lo que es Chanchán, el Museo del Señor de Sipán es una preciosidad. He podido visitar, hay tantos atractivos que lo que faltaría es incluir en los circuitos turísticos que se venden como paquetes turísticos, tanto del sur como del norte. Vea usted, Brasil está aprovechando Machu Picchu para hacer que el corredor de Brasil-Bolivia llegue hasta Machu Picchu y nosotros no estamos optimizando lo que puede hacer Visite Perú desde el norte pasando hasta el sur. ¿Esto faltaría recomendar a la Cámara de Turismo? Faltaría ello. Sé que tienen muy buenas iniciativas, pero hay que concretar estos temas. PromPerú está para ello. Exijamos a PromPerú a que se den estos paquetes turísticos y hagamos que la estadía en Perú sea de los turistas con mayor posibilidad de quedarse más días e integrar corredores turísticos tanto del sur como del norte. Unir nuestro país más allá de nuestras carreteras, sino a través del turismo, ¿no? Y eso también va a implicar que tanto personal interno o personas internas también puedan conocer el país. Totalmente de acuerdo, porque déjeme recordar que las fortalezas que tiene el norte son sumamente expectantes en todo lo que es turismo y hacer que se complemente con un circuito turístico con el norte y el sur sería de suma importancia para los propios turistas extranjeros que deben de tener esta opción de visitar el norte como Trujillo.